Hola, bienvenidos a esta lección de guitarra y en esta ocasión vamos a aprender a tocar la canción llamada No es como yo, de Jesús Adrián Romero. Hemos preparado igual un material como extra, una tablatura de esta canción, la pueden descargar, aquí abajo les dejo el link de descarga, así que vayan al link de descarga, vean la tablatura, descárguenla, les va a servir, ok? Y sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Bueno, ahora vamos a explicar de una forma más detallada para ayudarlos en lo que es la introducción y el solo. Bueno, vamos a comenzar con la introducción haciendo esto. Ok, estamos tocando sobre la segunda cuerda, quinto trase, primer cuerda, quinto, cuarto, quinto y terminamos haciendo como un vibrato, es decir, hacemos vibrar la cuerda moviendo el dedo para darle como más sentimiento, después vamos a hacer esto, aquí sobre la primera cuerda, séptimo, séptimo, quinto y aquí esta técnica es la siguiente, esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de la quinta a la séptima, estamos haciendo un hammer-on y enseguida un pull-off del séptimo al quinto, un hammer-on en español sería como un martilleo y un pull-off como jalar la cuerda y soltarla, hammer-on, pull-off, ok, después cuarto, cuarto, quinto y segunda cuerda, un slide del quinto al séptimo, un slide es como un deslizamiento, ok, quedaría así, solo hacemos de nuevo, después vamos a hacer esto, vamos a hacer un slide del quinto al tercero y regresamos al quinto, ok, tocamos en la segunda cuerda en el quinto trase, quinto trase, quinto trase, primer cuerda, volvemos a hacer un slide de la segunda cuerda, del quinto al tres y al quinto, después vamos a hacer esto, es un pull-off del tres al segundo y del segundo al tercero un hammer-on, ok, quedaría así, y terminamos con esto, hacemos sobre la segunda cuerda un hammer-on del segundo al tercero, perdón, tocamos la segunda cuerda, el segundo trase, después hacemos el hammer-on del dos al tercero y del tercero al dos un pull-off, subimos a la tercera cuerda, cuarto trase, nos movemos al dos, hacemos un slide del segundo al cuarto, segunda cuerda, quinto trase, y después vamos a hacer un slide en la tercera cuerda del cuarto al segundo y al primero para terminar, quedaría así, ok, ahora vamos a explicar el solo, ¿no? y bueno, comenzamos sobre el séptimo trase, en la segunda cuerda, haciendo un vibrato, ok, entonces, séptima, segundo trase, séptimo trase, perdón, segunda cuerda, séptimo trase, séptimo, 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 quinto, hammer-on del quinto al séptimo, pull-off del séptimo al quinto, cuarto, hammer-on del cuarto al quinto, ok, después haríamos lo mismo, pero comenzando en vez del séptimo, vamos a comenzar desde el quinto, es decir, quinto, 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 tercero, hammer-on del tres al quinto y pull-off del quinto al tercero, segundo, hammer-on del segundo al tercero, ok, pues haríamos esto, un slide del tercero al quinto y del quinto al séptimo, nos movemos al dos, la tocamos al aire, ahora nos movemos a la tercera cuerda, dos o segundo trase y lo hacemos un slide del segundo al cuarto y dos veces en el segundo trase, ahí te va, ok, y después haríamos esto, para terminar, bueno, en la tercera cuerda, segundo trase, segunda cuerda, tercer trase, lo vamos a hacer un hammer-on del segundo al tercero y pull-off del tercero al segundo, segundo, después subimos a la tercera cuerda, en el cuarto trase, luego al segundo, segundo, luego seguiría aquí un hammer-on del cuarto al sexto y un pull-off del sexto al cuarto, vibrato, y terminamos con ese hammer-on del seis al siete y un pull-off del siete al seis, ok, ahí te va, vibrato, terminas con vibrato, puedes agregar vibrato en las partes que quieras, como para darle más, más sentimiento a la guitarra, no más feeling. Bueno, pues espero que les haya sido de ayuda esta lección de guitarra, lo más que les puedo decir es que practiquen, eso es lo que les va a ayudar, y bueno, espero verlos en el próximo tutorial. Chao.